MANTENGO EL TIEMPO A UNO CUATRO CERO Suena la base A UN RITMO PERFECTO EL INSTRUMENTO SEXTO ELEMENTO HACE TEMBLAR AQUI EN EL EPICENTRO TURN UP, SHICK HIM UP DAMN, BLOW HIM UP PUSH THE BOTTOM, STRAKE THE KEYS BURN THE MICROPHONE TURN UP, SHICK HIM UP DAMN, BLOW HIM UP Push the button, strike the keys, burn the microphone That's how we go this now 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 Go Kidmaker legendario, desde abajo originario Zamorano visionario, yo no tengo adversario Whipping the bricks, this is how I live Fuckin' my cut at this beat Checkin' the knob, switchin' the flows This how it goes, así está el show Parece magia cuando toco los botones Energía positiva, subale al beat protones, me mantengo a raya de los pinches saquicones, me encuentran hasta arriba, voy subiendo escalones, rompo el silencio, con el crash hago el estruen, rack 808 con el bombo el bicaliento, quieres ser como yo, no hagas el intento, verás que todo esto ya se lleva dentro, la frecuencia empicada, así el beat se cabalga, es la ciencia aplicada, este trap se propaga, estoy sumergido, mantengo el ritmo, no existe algoritmo, para el estilo, flow sin sentido, no para el ruido, ando bien chido, si me escuchas bienvenido al futuro, hasta el 3005 vamos a pegar bien duro, a los piratas desvanezco como humo, yo hago lo mío, tomen su número uno, mantengo el tiempo a 1-4-0, suena la base a un ritmo perfecto, el instrumento, sexto elemento, hace temblar, aquí en el epicentro, turn up, shake him up, damn, blow him up, push the button, strike the keys, burn the microphone, this is how we go, 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 this is how we go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!